El cuarto de Tula En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula Se cogió una vela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se ha cogido candela Por andar paseando por el malecón No apagó la vela El cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Pobrecita Tula Por andar de fiesta Mire, 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 mire a Tulita No apagó la vela El cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela No apagó la vela Se cogió candela Se cogió candela El cuarto de Tula Música El cuarto de Tula se cogió un candeleón Se quedó dormida y no apagó la vela Se cogió candeleón Se quedó dormida y no apagó la vela Música Muchísimas gracias a todos. Música 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 Música